Cristian Nodal nos está demostrando que el amor te hace hacer locuras y en esta oportunidad pues le regalo a Belinda una casa de 670 mil dólares. Lo peor del asunto es que no es la primera pareja de la cantante quien le regala una propiedad. Conoce más detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amiga, mientras tú lloras porque ese hombre, esa conquista que tú tienes no te lleva ni a comerte, unos tacos ni unas enchiladas en las calles pues viene Belinda y nos demuestra a todas las mujeres que sí se puede quedar. Uno tiene que tener dignidad y buscar lo mejor de lo mejor. Una persona que nos quiera, que nos valore, que por supuesto nos exponga su amor en público y esto es precisamente lo que ha hecho Cristian Nodal. Que no únicamente pues les ha dicho al mundo que Belinda es un iba ratoncita y que la ama a través de las redes sociales posteando fotografías donde se ven pues muy cariñosos. Sino que viene Cristian Nodal, no queriéndose quedar atrás, de las exparejas de Belinda como en el caso del hermano de Jenny Rivera que le regaló una casa. Pues Cristian Nodal viene y hace lo mismo. Quiso sorprender a su ratoncita como él le dice a esta cantante madrileña con un mirito de amor en una de las zonas más exclusivas de San Carlos, Sonora. Así como lo escuchan amigos, Cristian Nodal le acaba de regalar a Belinda una casa valorada en 15 millones de pesos que serían aproximadamente 670 mil dólares. Una casa pues lista para convivir ellos dos juntos supongo y también dejó muy claro pues que quiere que esta casa sea decorada al gusto de la cantante. Parece ser pues que Cristian Nodal está yendo con todas para conquistar a Belinda. Veamos si Belinda le estaría respondiendo de la misma manera regalándole su amor. Pero la verdad amigos, es que en este momento hay una persona que no estaría tan contenta y es justamente la mamá de Cristian Nodal que casualmente también es la manager. Que no está precisamente feliz con esta nueva relación entre el cantante y Belinda ya que ella tendría miedo que a su pobre criatura le rompan el corazón. Puesto que Belinda tiene una lista tan larga de novios, entre ellos Maluma y Zac Efron, que ella pues tendría miedo que Cristian Nodal saliera lastimado. Señora, Cristian Nodal no es Zac Efron, Cristian Nodal pues no tiene la belleza y la sonrisa de Maluma. Yo sé, pero vamos a darle una oportunidad y pensar que Belinda pues sí podría amarlo no únicamente por la billetera ni por esos regalos costosísimos. Pero si se trata de comparar aquí como lo está haciendo la madre de Cristian Nodal, que en múltiples ocasiones pues se ha filtrado a la prensa, que esta señora le ha dicho que no quiere que esté con Belinda y que si fuera por ella le pediría mil veces que regrese con la exnovia de Cristian Nodal, María Fernanda, una mujer guapísima por cierto, pero que ha dado de que hablar en las últimas semanas, sobre todo en las redes sociales, que después de que se enteró que Cristian Nodal estaría saliendo con esta cantante de pop, Belly Pop, pues borraría absolutamente todas las fotografías que tenía con Nodal en su Instagram. ¿Está fuerte este chisme o no? Recordemos que esta pareja de Cristian y María Fernanda terminaron en diciembre del 2019. Ya habría pasado muchísimo tiempo y ella seguiría conservando estos recuerdos en la plataforma digital de Instagram. Sin embargo, por ahí hay varios rumores que dicen que una vez que Cristian y Belinda estarían juntos como amigos, pues ella ya estaría aplicando su ardua inyección de celos, incluso en múltiples ocasiones le habría reclamado a Cristian Nodal estas circunstancias. Sin embargo, en el momento que Cristian Nodal decidió demostrarle al mundo, pues que su nuevo amor se llama Belinda, esta chica demostraría sus celos borrando absolutamente todos los recuerdos. Es decir, que ahí ya nada pasó, ella siguió adelante simplemente porque Cristian Nodal también estaría en una nueva etapa de su vida. Por supuesto que nos gustaría enterarnos, pues de qué pasaría una vez de que María Fernanda se entere que Cristian le regaló una mansión, sobre todo privada, a la cantante de Bob Belinda. Y bueno amigos, nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up.